Bogotá, capital colombiana, tiene características geográficas que la convierten en un importante destino mundial para el turismo cultural, el ecoturismo e incluso el turismo de aventura. Ha sido la primera ciudad latinoamericana escogida por la UNESCO como la capital mundial del libro en 2007 y como ciudad creativa de la música en 2012. La ciudad tiene numerosa oferta de restaurantes, cafés, bares y discotecas con distintos tipos de ambientes y estilos propio de una ciudad cosmopolita y diversa. En este itinerario te brindaremos una guía para conocer la majestuosidad de la capital en tan solo 5 días y así sepas qué hacer en Bogotá. Día 1. Centro. El primer día te recomendamos te dediques a conocer el centro y el barrio de La Candelaria. Lo ideal es que realices el tour gratuito por Bogotá durante la mañana, son tours diarios a las 10 y a las 14 horas para que en poco tiempo puedas conocer lo más importante del centro de la capital colombiana y situar los puntos de interés. Empezaremos nuestro recorrido en la Plaza de Bolívar, la cual es el epicentro de la ciudad y uno de los lugares más importantes de la historia de Colombia. Aunque mucho ha cambiado desde su construcción, sigue siendo uno de los símbolos más interesantes de la ciudad. Es un punto histórico ya que fue fundada en 1538 en pleno crecimiento y desarrollo de Bogotá. Si tienes tiempo, te recomendamos almorzar y tomar un café en uno de los tantos restaurantes de sus alrededores. Aquí se encuentra el Capitolio Nacional con la Casa de Nariño, que es la casa del presidente del país, el Palacio de Justicia y la Alcaldía de Bogotá. La Candelaria es un barrio bohemio y colorido, conocido por sus murales, artistas callejeros y sus edificios coloniales. Aquí el plan es caminar, descubrir por tu cuenta sus calles, esquinas, cafés, jardines escondidos y sus paisajes entre paredes de ladrillos, que es algo muy característico de esta zona de Bogotá. Sí o sí debes visitar el Museo del Oro, donde encontrarás multitud de objetos fabricados con oro y otros metales de la época precolombina. El Teatro Colón, una de las Siete Maravillas de Colombia y uno de los teatros más importantes de América Latina. Y la Plazoleta del Chorro de Quevedo, que se dice que fue el sitio central donde se originó Bogotá hacia el año 1500. Hay varias suposiciones al respecto, ya que los documentos se quemaron en un gran incendio en el ayuntamiento. La Catedral Primada de Colombia es uno de esos sitios que no debes pasar por alto. El proyecto, ubicada en la Plaza de Bolívar, presenta una imponente arquitectura que resulta imposible de ignorar. Es la más grande de Colombia y dentro de ella están los restos del fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada. Día 2. Cerro de Monserrate. Es uno de los lugares más visitados y emblemáticos de Bogotá. Mide 3.152 metros de altura y desde la cima se puede disfrutar de la impresionante vista panorámica de la ciudad y de los paisajes que la rodean. Para llegar hay dos opciones, tomar el funicular o subir a pie por el camino que zigzaguea la montaña. La caminata puede ser bastante exigente debido a la altitud y pendiente, pero es una experiencia que vale la pena vivir. Para los menos aventurados, el funicular es la opción más cómoda y rápida. Al llegar a la cima se puede visitar la Basílica del Señor de Monserrate, un lugar de peregrinación y devoción religiosa. También encontrarás diversos puestos de comidas y cafés donde degustar platos típicos de la gastronomía colombiana como el ajiaco o la bandeja paisa. En Monserrate también puedes realizar diversas actividades turísticas como recorridos guiados por la zona, senderismo y paseos sin bicicleta. También es posible asistir a eventos culturales y conciertos al aire libre. Día 3. Museos y galerías de arte. En esta ciudad la escena artística es vibrante y diversa. Hay gran cantidad de museos y galerías de arte para explorar, así que puedes empezar tu día en cualquiera de estos hermosos lugares que te nombraremos a continuación. Museo del Oro. Como mencionamos anteriormente, es uno de los museos más famosos de Bogotá y uno de los más visitados de toda Colombia. Cuenta con una impresionante colección de más de 55.000 objetos que incluyen piezas de oro prehispánicas, así como artefactos de cerámica y textiles. Museo de Botero. Otro lugar imprescindible para los amantes del arte. La colección cuenta con más de 120 obras del artista colombiano Fernando Botero, incluyendo esculturas, pinturas y dibujos. Además, el museo también alberga obras de otros artistas internacionales como Picasso, Monet y Dalí. Museo Nacional de Colombia. Es uno de los más grandes y antiguos de América Latina. Su colección cuenta con más de 20.000 piezas de arte y artefactos históricos que abarcan desde la época prehispánica hasta la actualidad. El edificio en sí también es una obra de arte, ya que fue construido en 1823 y ha sido restaurado y renovado a lo largo de los años. Museo de Arte Moderno de Bogotá. Si prefieres el arte contemporáneo, este es el lugar para ti. Cuenta con una amplia colección de arte moderno y contemporáneo de artistas colombianos e internacionales. Galería La Cometa. Es una de las galerías más reconocidas de la ciudad y cuenta también con una amplia variedad de obras de artistas colombianos e internacionales. Se centra principalmente en arte contemporáneo y ha sido un lugar clave en el desarrollo del arte moderno en Colombia. Galería Casa Cuadrada. Está ubicada en una casa histórica en el barrio de Quinta Camacho y su colección incluye obras de artistas colombianos y latinoamericanos. Es conocida por su compromiso con la comunidad local, trabajando en proyectos de arte comunitario en los barrios circundantes. Día 4. Laguna de Guatavita y Catedral de Sal. La Laguna de Guatavita se encuentra aproximadamente a 90 minutos de Bogotá. Es el escenario de la auténtica Leyenda del Dorado. Fue un lugar sagrado para los indígenas muiscas y todavía se utiliza como tal. Tiene una altitud de 3.100 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio entre 5 y 11 grados centígrados. Para llegar debes caminar un sendero y, debido a la lluvia, te recomendamos que uses prendas cómodas y que tengas a mano un impermeable. Después de este sitio, iremos a la Catedral de Sal en Zipaquirá, uno de los atractivos turísticos más populares de Colombia y por muy buenas razones. Ubicado a solo una hora de Bogotá, esta catedral subterránea construida dentro de una mina de sal es una obra maestra de la ingeniería y la arquitectura. La construcción comenzó en 1951 y fue inaugurada en 1954. Sin embargo, la mina de sal había sido utilizada desde tiempos precolombinos por los indígenas muiscas quienes extraían la sal para su consumo y como un producto comercial. La visita comienza en la Plaza de Sal, donde se encuentra la entrada principal. Los turistas pueden elegir entre la visita guiada o la visita autoguiada, que incluye un audio que proporciona información sobre el sitio. En ambos casos, se recorren una serie de túneles y pasajes subterráneos tallados en sal. Veremos diversas capillas y altares tallados en la Roca de Sal que representan diferentes momentos de la vida de Jesucristo. Una de las atracciones más impresionantes es la Cruz de Luz, una enorme cruz que cuelga del techo de la catedral. El efecto se logra gracias a un juego de luces que ilumina la estructura desde abajo, creando una imagen sorprendente que hace parecer a la cruz flotar en el aire. En cuanto a la gastronomía, en la zona se ofrecen diferentes platos típicos de la región, como la sopa de mondongo y el ajiaco. Además, se pueden comprar souvenirs y productos hechos a base de sal en las tiendas ubicadas en la plaza. Día 5, aire libre. A continuación te mostraremos algunos parques interesantes que puedes visitar para relajarte y sentirte aún más aventurero. Parque Nacional Natural Chingaza. Es una de las áreas naturales más impresionantes de Colombia y un destino turístico ideal para aquellos que buscan aventuras en contacto con la naturaleza. Ubicado a solo unas horas de la capital colombiana, este parque es una joya de la naturaleza, con una extensión de más de 76.000 hectáreas y hogar de una gran variedad de flora y fauna. Aquí podrás disfrutar de impresionantes paisajes de montañas, valles, bosques y ríos, y podrás encontrar distintos animales como venados, osos, pumas y cóndores. La belleza del parque es impresionante, especialmente en la temporada de lluvia, cuando los ríos y cascadas están en su esplendor. Hay varios senderos para recorrer, desde caminatas cortas hasta expediciones más largas. Uno de los senderos más populares es el de la Laguna de Buitrago. Otra actividad popular en el parque es la observación de aves, ya que es hogar de una gran variedad de especies, incluyendo algunas endémicas como el colibrí del páramo y el colibrí de la especie orejiblanco. También cuenta con varios sitios arqueológicos y culturales que puedes visitar. Uno de los más destacados es la Piedra del Elefante, esta gran roca que además de su forma parecida a un elefante, tiene una gran importancia para la cultura precolombina. Jardín Botánico de Bogotá, un oasis de naturaleza y biodiversidad en medio de la ciudad. Es uno de los espacios más importantes para la conservación de la flora colombiana, con una colección de más de 19.000 plantas. Fue fundado en 1955 y desde entonces ha sido un espacio dedicado a la investigación, la educación y la conservación de la naturaleza. Es el hogar de muchas especies endémicas y nativas de Colombia, algunas de las cuales están en peligro de extinción. Uno de los lugares más destacados es el Jardín de los Sentidos, donde se estimula los cinco sentidos y podrás descubrir los olores, texturas y sabores de las plantas. Si visitas este sitio, no puedes perderte la oportunidad de conocer su Invernadero, una estructura de cristal que alberga diferentes especies de plantas tropicales y subtropicales. También puedes disfrutar de un agradable paseo por los senderos del jardín y observar y disfrutar la diversidad de la flora y fauna de Colombia. Parque Metropolitano Simón Bolívar, también conocido como el Parque de la 93, es uno de los principales pulmones verdes de la ciudad. Con una extensión de más de 360 hectáreas, es uno de los parques urbanos más grandes de América Latina. Cuenta con una amplia variedad de espacios recreativos, deportivos y culturales, lo que la convierte en una opción ideal para cualquier tipo de visitante. Hay un gran lago artificial que ofrece actividades como paseos en bote y kayak. Además cuenta con una gran cantidad de senderos y caminos que permite a los visitantes explorar los diferentes ecosistemas presentes en el parque. Esta es simplemente una breve guía de una maravillosa ciudad que seguramente te invite a quedarte aún más tiempo. Si hay algún otro sitio que quieres recomendar, no olvides dejarlo en los comentarios.